Seguimos corroborando que lo que incrementó ese número de defunciones en ese mes fue la presencia de los tres embarazos gemelares de muy alto riesgo, las cuatro malformaciones congénitas múltiples que había en la sala y el traslado de tres recién nacidos realmente en condiciones graves. Todas las embarazadas, mientras eran atendidas y los neonatos al nacer, recibieron todos los medicamentos que necesitaban en su momento. Los que no recibieron algún medicamento era porque existía una contraindicación. Es importante que apenas ella sepa, que ella está embarazada, que acuda a su control prenatal, que no espere tener cuatro meses, cinco meses y que por ahí mismo se le recete el ácido fólico para evitar algunos trastornos que se producen en los bebés cuando no se toma ácido fólico.